Estoy más tranquilo porque ya chequearon todo mi antecedente de que yo no soy una carga para este país, al contrario, estoy aportando para este país. Fidel Oropesa, el inmigrante mexicano que lleva 15 años en una silla de ruedas y a quien el servicio de inmigración le dio un mes para abandonar el país, obtuvo una pequeña victoria ante dicha agencia. Y es que según su abogado, el funcionario de inmigración que había evaluado su caso, admitió haberse equivocado al no repasarlo adecuadamente. Lo que pasa más que nada es que ellos llegaron a pensar cosas que no eran ciertas sin ningún base. No habían repasado documentos porque no sé si el otro abogado había dado los documentos, pero ahora sí tienen los documentos necesarios para ver que él no depende del Estado. Él es un trabajador que gana y que hace lo que él tiene que hacer. Según había contado Oropesa en una entrevista anterior con Mundo Hispánico, el oficial de inmigración le había dicho que él era una carga económica para el país. Por todos los gastos médicos que requería su condición. Sin embargo, desde que Oropesa se accidentó trabajando en un techo, sus gastos médicos los ha pagado y los paga la empresa que lo empleó en aquella época, a través de una pensión vitalicia, o lo que se conoce como Workers' Compensation. El mismo oficial que le había dicho a Fidel que se tenía que ir, él fue el que repasó el caso. Y al contrario de lo que él dijo la vez pasada, vio por los documentos que entregamos que él no depende del Estado, del gobierno para sus beneficios. Él recibe un sueldo por lo que ganó en su caso de Workers' Comp. Así que él dijo que quiere más tiempo para repasar la parada que entregamos. Se molestó un poco porque sus supervisores le habían regañado por no hacer bien las cosas. Oropesa, que vive con su familia en Georgia, tenía una cita de reporte en las oficinas de inmigración de Atlanta, a la que debía llevar su boleto de avión fechado al 31 de mayo para dejar el país. Sin embargo, su representante legal logró que reabrieran su expediente y le permitieran someter un amparo de deportación. Se ve bien el caso, tenemos mucha esperanza, pero como digo, siempre tenemos que seguir peleando hasta el fin. Para la familia se trató de una pequeña victoria. Feliz. ¿Cómo se levantó esta mañana? ¿Cuáles eran sus pensamientos, sus preocupaciones? Pues sí, un poco. Pero con la ayuda de Dios y con los abogados estamos bien. Y creo que todo va a salir bien. Un poco preocupado, pero estaba confiado en Dios, de que Dios estaba trabajando en mi vida. Le doy gracias a Dios. Se espera que Oropesa regresen 60 días a las oficinas de inmigración para conocer el desenlace de su caso. Pero según su abogado, a lo mejor antes de eso tienen una respuesta final en cuanto a la remoción de la deportación. Este medio contactó con las autoridades de inmigración para obtener algún tipo de reacción al respecto. Sin embargo, el portavoz para la región sur, Brian Cox, dijo que no podía ofrecer ninguna declaración por tratarse de un individuo que estaba en libertad según las políticas de dicha agencia. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.